El sismo fue reportado en la provincia de Barranca, en Lima. IGP, foto, el comercio, un sismo de 4,2 grados de magnitud en escala de Richter se registró hoy en Barranca, Lima, reportó el Instituto Geofísico del Perú, IGP. El epicentro del temblor, ocurrido a las 7 y 46 horas, se situó a 73 kilómetros al oeste de Barranca, con una profundidad de 36 kilómetros. Además, la intensidad del sismo fue de nivel 2. Hasta el momento, Defensa Civil no reporta daños materiales ni víctimas a causa del movimiento telúrico. Temblor de magnitud 4,2 sacudió Barranca, informó IGP El Comercio. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina del Guerra del Perú descarta la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano. En lo que va del mes de julio, ocho sismos sentidos por la población peruana han sido reportados por el IGP. Desde enero, la cifra se eleva a 283 movimientos telúricos en todo el país. Redacción El Comercio.p Fuente, El Comercio.